Buford se mueve Buford, Buford para Merri, buscando dentro a Kendal, el pase era complicado, defendido por Maynoldi, Libón Kendal, 7 segundos, de posesión saca para Buford, se levanta Buford, canasta de 2 puntos para William Buford. La filosofía de... Durante la temporada, porque si no, marcharse del Madrid para no jugar en el Luxembourg. Mira cómo hace corregir, cómo hace corregir el A. Buford, aliú, canasta de Merri, que corrió toda la pista para llegar. Es que ha sido el que ha obligado a... También tendencia en el equipo, los entrenadores, ¿no? Ahora salen ahí, tienen que salir espíritu, claro. El Luxembourg busca su segundo triunfo, el Fuenla, su primera victoria. Lo que pasa es que lo tienen muy difíciles. Sergio Sánchez... Sergio aparece de nuevo Gladir, Gladir no puede levantarse por el suelo, Gladir. Se acabó. Va a anotar Buford, machaca Buford y pone casi punto final al partido.